La vida va y viene Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres atender a ningún destino y sin ningún porqué Ya no sé que corazón que no ves Corazón que no siento Corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Suyo aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir Para que me juraste cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Y quién hará de primaveras este negro? ¿Y bajará la luna para que nos vemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y desde México La voz de mi querido hermano Carlos Montalvo Y de Paraguay En Show One Luis Barra Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Y qué sé yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino Y sin ningún por qué Ya lo sé que corazón que no ve Es corazón que no siente O corazón que te miente a mí Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión Y de lo bello que escribí Para que me curaste cuando estaba en ilusión Y me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me está parada en la noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera 6 de enero? ¿Quién bajará la luna para que un remón? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido?